Sí, sí, y llamó la atención, Paulino, porque estaba el jefe de gobierno porteño en el marco de la presentación de las obras del casco histórico en la ciudad de Buenos Aires y la reta se metió en esta discusión, ¿no?, de los planes sociales. Pidió directamente, Paulino, y este es el título y ahora lo escuchamos y lo vemos, quitar los planes sociales a los que corten calles y rutas. Lo vemos. Mira, lo que pasó acá fue una extorsión, y la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión, usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que había uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, les sacan el plan, porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Porque además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. Entonces coincide con algunos que dicen que hay que volver los planes a los intendentes. Sí, sí. Dicen que tiene que manejar el Estado, no las organizaciones sociales. Por ejemplo, Javier Meleí, que lo viene planteando la descentralización. Ahora, a la persona que tiró y arrojó una piedra contra el despacho de Cristina o contra el Congreso de la Nación, mejor dicho, en menos de 24 horas, a Paulino le sacaron el plan, lo identificaron y lo dieron de baja del plan. Está bien, vos me dirás, tiró una piedra. Bueno, en estos casos están cortando una calle o una ruta, ¿no? Pero es algo mucho más básico, porque es algo que venís planteando hace rato vos, Paulino, que es no solamente de aquí en adelante quienes puedan recibir un plan, sino los planes que hoy tenemos. ¿Quiénes los reciben? Correcto. ¿Quiénes los tienen? ¿Cuántos son? Claro, ¿cuántos son? ¿Y a quiénes se los dan también? Porque hoy lo escuchaba Marcelo de Alessandro, temprano con Luis Novaresio, que decía algo que me resultó muy lógico, que tiene que ver con los jubilados y la fe de vida. Un jubilado tiene que ir una vez por mes a dar... Y a la fe de vida. Claro, a mostrar... Personalmente. Personalmente, a decir, acá estoy, mostrar su fe de vida. Sin embargo, una persona que recibe un plan social no tiene que hacer nada. No. Bueno. No hay información sobre eso. No, lo que tiene que ver con planes educativos sí tienen que cumplir ellos, me parece, lo que a mí me dijeron, con hacer la escuela. A mí me parece que a veces se confunde lo que son las asignaciones con los planes. Sí. La asignación universal por hijo y sus variantes, eso tiene la obligatoriedad de escolaridad de los chicos, lo da el ANSES, tiene prueba de vida, es como un régimen formal. Lo que llamamos planes sociales es un subsidio a cooperativas de trabajo. Es ahí donde ingresan las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales fueron las que, en su momento, en el 2001, mediante lo que ellos llaman una lucha, digamos, entendamos de esa forma, organizaron las cooperativas. Posteriormente, como planes de trabajo, los intendentes organizaban cuadrillas para hacer diferentes tipos de trabajo. Muchos fueron las cloacas que se hacían a través de estos planes sociales. Yo creo que en estos planes sociales estamos frente a una gran encrucijada. Cierro con una cosita. América Latina, que estamos viendo todo este problema, y vosotras palabras, es la región más desigual de la Tierra, más insegura de la Tierra, y que menos crece en el mundo. Peor que África. Peor que África. Seguro. África es menos desigual, crece más rápido que América Latina, y es menos insegura. Eso es lo que dicen los análisis que he leído. Siempre seguro está preso, Paulino, como decía mi madre. La información que manejo es esa. Por supuesto que puede ser distinta, ¿no? Entonces, llama la atención a los analistas internacionales la resiliencia que tiene el sistema político argentino en comparación con los otros sistemas políticos de América Latina. Entonces, ojo que lo que nosotros podemos ver como un factor que agrega criticidad no vaya a ser lo que le está permitiendo, en el caos, cierto orden, porque tenés interlocutores y demás. Pero me parece, Carlos, que acá lo que está planteando la RETA, que él mismo lo dice, es una reformulación de todo el esquema de planes sociales. Por ejemplo, que no sea permanente, que sea transitorio en ningún lugar del mundo. Un plan social es permanente, no es un derecho adquirido. Y además el potencial trabajo... En los planes sociales no hay ningún lugar del mundo. Lo que Horacio señaló fue lo de los punteros. Los punteros es un tema que es policíaco. Yo he visto situaciones con punteros que son policíacas. Perdón, ¿y la ciudad no tiene planes? Todos los punteros. ¿La ciudad no asiste a los cartoneros, por ejemplo? Sí, claro que sí. A los recicladores. ¿Esas cooperativas quién las maneja? ¿No las maneja Grabois en un 40%? Desconozco eso, pero puede ser. No sé, no... Por algo Grabois en algún momento dijo, ojalá Horacio Rodríguez Lerta fuera el jefe de gabinete de Cristina Fernández. Sí, es cierto, es cierto. Quiero decir, cuidado con estas cosas de que en política las cosas no son lineales. No estoy diciendo otra cosa que no sea lo que ocurre, lo que sucede. ¿Cuántos planes tiene la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el nivel de transparencia de cada uno de la ejecución de esos planes también? Digo esto porque hay que tener una autoridad también para reclamar. No tengo claro todo esto tampoco de la ciudad. Pero todo tiene que ser transparente. En el conurbano está muy desorganizado. Y lo que señaló el jefe de gobierno es una realidad que la conocemos todos. Y María Eugenia había hecho un sistema muy interesante, que por supuesto era muy difícil de implementar, de hecho no se tenía que implementar, que es sacarle el plan social al puntero. Eso significa que la tarjeta del Banco Nación con la cual se retira la tenga la persona y no tenga que transferir la clave. Y que sea la persona directamente el que se da de alta en el ministerio y el que sostiene en el alta. Hoy en día, si el puntero no lo pone en una listita, del ministerio es donde baja. Claro, está bien. Se le saque ese poder. Sí, se le saque ese poder. Es así de fácil. Está Carla Ricciotti de vuelta en el Congreso. Una breve apreciación de Karina Banfi que había quedado allí pendiente. Carla, volvemos al...